...annunciar y a todos pido ponerse en pie para dar la bienvenida al señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien ingresa acompañado del Director Ejecutivo de World Vision Perú y quien está acompañado de la distinguida Primera Dama, Señora Nancy Lange. Un fuerte aplauso una vez más para el señor Presidente. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nuestros niños, niñas y adolescentes, tomen asiento por favor. Nuestros niños, niñas y adolescentes están presentándonos la propuesta nacional que ha sido construida esta semana por niños, niñas de más de 10 regiones representadas. Por favor, continúen. Gracias. Señor Presidente, le reiteramos nuestro saludo a nombre de la organización ANALIT, que está conformada por seis regiones de nuestro país. Estábamos presentándoles… Voy a comenzar de nuevo para que vengan. Ya. Estábamos presentando que nosotros primero para realizar una propuesta de ternura tenemos que saber qué es la ternura. Como ya les he podido leer algunas frases ahora, significa también la resistencia de una nación que al caer no se hace polvo. Es también la inspiración del recuerdo humilde, del amor de nuestra madre, haciendo que pequeños momentos se conviertan en grandes recuerdos. Eso es lo que la ternura significa para nosotros los niños. Ahora vamos a pasar con las encuestas que realizamos a nivel de seis regiones en el Perú y nos hemos dado con la lamentable sorpresa que en su mayoría los niños piensan que ellos tienen la culpa de que les peguen. Se ha inculcado esa… no sé cómo explicar, que pensamos que está bien que nos peguen y eso está mal porque no se han acostumbrado a eso. Venimos de generación en generación pensando que el golpe es bueno y esos son los resultados en nuestra encuesta. Como pueden ver, cuatro de cada diez niños sienten que tienen la culpa de ser castigados por sus profesores. No conocen la ley sobre la convivencia sin violencia. Creen que el castigo físico y humillante es porque se portan mal y de esa forma se corrigen. Lamentablemente, así solo digamos que uno de cada diez piensa que está bien, pues estamos muy mal porque nadie debería pensar que como niño merece que les maltraten. Sabemos nosotros los que estamos aquí, que cuando alguna vez haya sido en el colegio por los profesores o por nuestros padres que nos han maltratado, nos ha dolido bastante. Es por eso que nos hemos puesto en pie de lucha para presentarles esta propuesta y que esto de una vez por todas se corte, porque si no comenzamos ahora, lamentablemente vamos a seguir más adelante. Gracias. Bien, ahora vamos a ir con la propuesta. La propuesta en realidad fue hecha gracias a las diez regiones con la contribución de nuestras organizaciones amigas y hecha también por nosotros. Entre todos estos puntos voy a dar a conocer a grandes rasgos. Uno, los talleres vivenciales para docentes. Estos talleres son porque en dicha encuesta salía de que los docentes y los auxiliares eran quienes violentaban más a los alumnos. Entonces, esto debemos atacarlo y ponerle llaga en el dedo, como se dice. Mostrar y enseñar nuestros derechos, nuestros deberes a los niños y niñas que están en las escuelas. Y es cierto, no puedes enseñar a un niño solamente sus derechos, también tienes que enseñarle sus deberes. Y así mismo el niño cuando se informe va a poder ir reclamar lo que es justo. Para padres de familia que haya escuelas de padres y estas escuelas que sean capacitadas, que las personas o los especialistas que los van a brindar sean personas que no vengan simplemente a ofrecerte tu libro, sino que vengan personas especializadas a entregarte un buen concepto de lo que es ternura, a enseñarte cómo puedes corregir a tu niño sin violencia. Fomentar la participación de los niños y niñas. ¿Para qué vamos a fomentar? Para que los chicos se enteren mucho más allá de la escuela. Si en la escuela le puedes darle a grandes rasgos, también en dichos espacios participativos podemos enseñarles cosas mucho mejor. ¿Por qué? Porque en la encuesta decía que solamente un pequeño porcentaje de dichos niños sabían a dónde acudir en caso de violencia. Y un gran porcentaje lo callaba o no se lo decía a nadie. Y de ahí es donde podemos encontrar a los chicos que se suicidan o llegan a casos peores. Entonces, para empezar a cortar esa máxima cantidad de los chicos, tenemos que aprender o enseñarles dónde pueden acudir. También tenemos que el Minedu cree un CONA. ¿Qué es un CONA? Es el consejo, bueno, que cree un consejo consultivo de estudiantes para que el Minedu trabaje directamente con ellos. No puedes crear leyes por crear, tienes que crear de acuerdo a lo que ellos están pidiendo. Y quién mejor, los mismos chicos, para que te digan en qué está fallando el colegio, cómo está yendo el colegio, quién es la persona que más le maltrata, entre otras cosas. También queremos que se implemente un curso en las universidades, o que se le simplemente para todo aquel que tenga la carrera de docencia, un curso que diga o que lleve el nombre de medidas correctivas libres de violencia. No solamente podemos nosotros decir que está mal, está mal, está mal, sino también podemos enseñarles cómo corregir eso que está mal. También proponemos que hagan extámenes psicológicos a los docentes que están ingresando y que van a ser contratados, porque ahí viene la famosa frase, soy docente por ocasión y no por vocación. Entonces, para no tener más cifras muy altas de niños violentados en las escuelas, queremos que ellos o los docentes lo pasen por un TEP psicológico antes de ser contratados, ya sean nombrados o contratados por el colegio. Y a los mismos docentes que están ya ahora en las escuelas, hacerles el mismo TEP. Y en caso de que estén con notas bajas o bajo rendimiento en ese TEP psicológico, utilizar los talleres vivenciales para ellos. Existen muchas otras cosas más que lo pueden encontrar en sus carpetas, pero estas creo yo y creemos todos que son las más importantes o las más resaltantes entre todas nuestras propuestas. Muchas gracias. Agradecemos a Yanela y a… Por favor, no se retiren, nos gustaría que nos acompañen para el siguiente momento. Por favor. Agradecemos, quiero recordar, hemos escuchado a dos representantes de la red, ellas son Yanela de la Libertad y Paula de Cusco. Un fuerte aplauso para ellas. Para este momento significativo, sí, una vez más, ya invito al señor presidente de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski, a subir al estrado, quien será acompañado de nuestro director ejecutivo, el señor Iván Castro. Y a la primera dama, señora Nancy Lange. Por favor, les invitamos a subir al estrado para este momento importante. Asimismo, acompañarán para este tiempo los representantes de la red Analit, Mauro Pauca y Emelie Chucos. Para este momento, bien importante para la red Analit, invitamos a los 12 representantes de las regiones y organizaciones amigas que pasen al frente, por favor. Y ha llegado el momento, chicos, de la firma del pacto de ternura número 10.000 y qué más con él, 100.000, perdón, 100.000 con nuestro presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Luego que la primera dama, Nancy Lange, y seis ministros firmaran el pacto de ternura, contamos con su presencia, con la presencia del presidente, Pedro Pablo Kuczynski. El pacto de ternura es un compromiso simbólico y público en el que los padres, madres y adultos en general se comprometen a no causar dolor ni humillación en sus hijos, a no gritar ni ser indiferentes al momento de corregirlos. También se comprometen a establecer relaciones de amor, comunicación, afecto y respeto, así como guiar su crecimiento con empatía y comprensión. La campaña Pacto de Ternura ha sido acompañada por la Red Analit, aportando más de 13.000 firmas en las seis regiones, las cuales conformamos. En Huancabelica, en Ayacucho, en Cusco, en Lima, La Libertad y Ancash. Gracias, señor presidente. Invito al director ejecutivo de World Vision Perú a realizar un reconocimiento al señor presidente. Gracias. 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 Muchas gracias por la invitación. Bueno, Nancy y yo estamos muy contentos de estar aquí. Y claro, esto me recuerda mis años en el internado aquí en el colegio y luego en Inglaterra donde se usaba látigo, ¿no? Bueno, entonces ya el mundo ha cambiado. Digamos, el castigo más leve era una regla de metal sobre la mano. Ese era el más leve. Y el más fuerte era un latigazo en la ducha. Entonces, yo tengo bastante experiencia en esto como recipiente de estos castigos. El mundo ha cambiado. Ahora, yo creo que los que deben firmar esto son los padres de familias, sobre todo los papás, ¿no? Y los profesores, ministra, yo estoy seguro que los profesores alguna prueba psicológica les hacen cuando entran y ahora hay todo un programa de entrenamiento que va a mejorar eso mucho, ¿no? Bueno, realmente la violencia empieza desde abajo. Y tenemos que enseñarle a los niños a rechazar la violencia y promover el convencimiento, ¿no? Que es lo que el diálogo, pero sobre todo el convencimiento. Porque hay chicos que se portan mal, ¿no? No, no hay duda. Yo acabo de estar con algunos de mis nietos, ¿no? Que vinieron de Estados Unidos y le hacían así el uno al otro. Se querían agarrar parte del desayuno ese para mí, ¿no? Entonces, eso es normal. Y lo que hay que hacer ahí es, bueno, tú tranquilo, ¿no? Comunicarse. Pero de vez en cuando hay que pisar un poquito más fuerte sin golpear, ¿no? Pero hay que pisar fuerte, o sea, ser firme. Ahora, en todo esto, los pedagogos han ido cambiando de opinión también, ¿no? Porque ciertamente hace 100 años el latigazo era absolutamente normal. Hoy, ya no lo es. Entonces, ¿estamos mejor? Sí. ¿Tenemos menos crimen y violencia? No. Entonces, tenemos que pensar un poco en qué más tenemos que hacer. Muchas gracias. Nancy, ¿tú quieres decir algo? Gracias. Ya firmé el pacto hace varios meses, ¿no? Sí. Y gracias por esta oportunidad otra vez. Gracias. Gracias. Bueno, es un placer unirme a esta campaña y vamos a trabajar juntos en todo esto siempre. Gracias. Señor presidente. Señor presidente, si me permite, los niños quisieran en este momento compartir un poco cómo han construido esta propuesta nacional. Y por eso invito a Mauro de Ayacucho, quien en este momento le va a compartir lo que esta semana han construido. Por favor, escuchémosle a Mauro. Muy buenos días a todos y todas, hermanos y hermanas, autoridades presentes. Que reciban el saludo de los niños, niñas, adolescentes de mi pueblo, Ayacucho, pero también, y que tengan un hermoso día. Quisiera dirigirme al presidente sobre las cosas que hemos venido trabajando como Red Analit, una organización que involucra a muchos niños de nuestro país, hacer regiones. Y ha sido todo un proceso bastante importante porque hemos visto la realidad que sucede en nuestras zonas, en nuestros pueblos. Hemos visto que la violencia afecta mucho nuestra integridad y no nos permite crecer como personas y formarnos como niños para un mundo mejor. Y es en ese sentido en que nosotros nos hemos organizado para levantar una propuesta nacional y que esta propuesta nacional se pueda traducir a cosas concretas y acciones concretas y nuestras zonas, nuestros colegios, nuestras familias podamos vivir en ternura. Yo quiero terminar diciendo una frase que decía un fundador de una ONG, en este caso de Visión Mundial, Bob Pierce, decía que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.